Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer unos ricos y exquisitos esquites fritos y los ingredientes son seis elotes desgranados, un cuarto de cebolla, dos chiles de árbol, una cucharadita y media de consomé granulado de pollo, unas ramitas de pasote y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarles las hojas a nuestros elotes y les vamos a quitar también estos bellos pelos, lo que traigan, no sé cómo se llaman, le quitamos los pelos al elote. Me enseñaron que para que no se nos resbalaran los elotes a la hora de desgranar, les quitáramos la punta para que nos queden así y así se nos haga más fácil desgranarlos. Mis elotes ya están desgranados y los voy a enjuagar, recuerden que siempre hay que lavar frutas y verduras antes de consumirlas. A una cazuela le vamos a prender para que caliente y en lo que mi cazuela calienta yo voy a picar mi cebolla, le quitamos las puntitas y la vamos a picar en cuadritos chiquitos. Mi cazuela ya está caliente y le voy a poner un poco de aceite, vean que es poco, lo que pasa es que mi botella tiene dosificador y aquí vamos a freír nuestra cebolla. Aquí en mi cebolla voy a cortar mis chiles en pedacitos, los chiles hay que lavarlos antes. Vean mi cebolla ya está, no la quiero muy frita, la quiero así nomás que soltó el sabor y aquí voy a poner mis granos de elote. Le damos vueltita para que agarre muy bien el sabor de la cebollita y del chilito. Las tapamos para que se cozan al vapor. Es importante taparlos porque se van a cocer en su jugo, su propia humedad que tiene el elote. Si nos quieres mandar algo de corazón ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mis esquites llevan cinco minutos y les voy a poner el consomé. Y las ramas de pasote previamente lavadas. Lo incorporamos muy bien, lo movemos muy bien y lo volvemos a tapar. Mis esquites han estado 15 minutos, les voy a pagar. Esta receta me la pidió Jerry. Así hago yo los esquites mi vida y a mí me gusta prepararlos con mayonesa, limón, chilito y queso rallado. Están deliciosos. ¿Y qué crees? Están listos para comerse. Si no te quieres perder ningún vídeo, al lado del botón de suscribirse hay que activar la campanita. Si te gusta este vídeo, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si compartes este vídeo en todas tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del vídeo. Gracias y besos.